El musical Lada Land, también conocido como La Ciudad de las Estrellas, continuó su camino de éxito y acaparó la notable cantidad de 14 nominaciones a los Oscars, los premios del cine más esperados en Hollywood. De esta manera, iguala el récord de nominaciones en la historia de este galardón que antes lograron All About Eve en 1950 y Titanic en 1997. Una de ellas es Moonlight o Luz de Luna, que recibió 8 nominaciones y muchas de ellas en las principales categorías. Con la misma cantidad de opciones se posicionó a Rival o La Llegada, aunque sin menciones en las categorías de actuación, sino impulsadas por sus logros técnicos y de diseño de sonido y de producción. Con seis nominaciones cada una le siguen Lion o Un Camino a Casa, como se le conoce en Latinoamérica, y Manchester by the Sea o Manchester Junto al Mar, así como Hazard Ridge o Hasta el Último Hombre, que marca el regreso de Mel Gibson como director tras años al margen de la industria del celuloide. Por su parte, la actriz Mary Street, quien en la ceremonia de los premios Globo de Oro dio un emotivo discurso contra el gobierno de Donald Trump, recibió su nominación número 20 por su papel en la película Florence Foster Jenkins. En el caso de Latinoamérica, aunque este año no habrá películas de habla hispana entre las nominadas al Oscar, la región estará representada por el puertorriqueño Lin Manuel Miranda, quien obtuvo una nominación en la categoría de Mejor Canción por su trabajo en la cinta animada Moana. Una de las películas de la afamada productora Lucas Phil también dirá presente en la ceremonia de la estatuilla dorada. Se trata de Rogue One, una historia de la Guerra de las Galaxias, que está nominada en la categoría de Mejor Mezcla de Sonido y Mejores Efectos Especiales, la cual disputará contra el éxito de taquilla de Marvel, Doctor Strange. Una que se coló a pesar de los duros comentarios de críticos del mundo del celuloide fue Escuadrón Suicida. La saga de los antihéroes de los Studios Warner está nominada en la categoría de Mejor Maquillaje y Peinado. La revelación de las nominadas pone fin a una estela de especulaciones de cara a la 89ª edición de los premios que entrega la Academia de las Ciencias y el Arte Cinematográfica de Estados Unidos, que se celebrará el próximo domingo 26 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles con la conducción de Jimmy Kimmel, el famoso conductor de un programa nocturno en la televisión estadounidense.